Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando Pastores al Estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío. En su programa de todos los viernes, Configurando Pastores al Estilo de Cristo. El Estilo de Cristo, de este 26 de agosto del 2022. Empezamos este programa con la mejor disposición y sobre todo, pues como todos los viernes, para seguir aprendiendo, para seguir formándonos y para seguir creciendo como personas y como cristianos. Y pues es preciso también presentar quiénes, pues hoy los estaremos acompañando a través de este vial de Radio Natividad. Quien les habla, como todos los viernes, el seminarista Jefferson Jaimes y quien me acompaña hoy, Juan José. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, Jefferson. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bendito Dios. Como todos los viernes, venimos a acompañarles desde el seminario Santo Tomás de Aquino. Compartimos un rato con ustedes la experiencia de lo que es la vocación, pero llevándolo también a la vida cristiana. Así es, la vocación que es también la llamada a la vida cristiana y sobre todo, pues a seguir haciendo en nosotros la voluntad del mismo Dios. Como todos los viernes, pues compartimos con ustedes el santo o el santo oral del día y hoy celebramos a Santa. Santa Teresa de Jesús Jornet. Cada 26 de agosto, la iglesia celebra Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibarz, religiosa española. Ella se santificó Jefferson en el servicio de los ancianos en estado de abandono. Para 1873, hace poquitos años, fundó, junto al padre Saturnino López Novoa, la congregación religiosa de las hermanas de los ancianos desamparados, en la ciudad de Barbastro, Huesca, España. Su obra se extendió rápidamente con abundantes frutos, al punto que al fallecer la madre Teresa, la congregación estaba a cargo de 103 asilos para ancianos, repartidos entre España y América. Una mujer bastante interesante para la vida de la iglesia y la vida de la humanidad, que se dedicó a atender a los más necesitados, especialmente a los ancianos. Los ancianos. Y es precisamente también lo que hoy la catequesis del Papa nos va a hablar, ¿no? Como lo ha hecho en todas las catequesis durante lo que va de año, esto de la vejez. Y hoy, pues, se nos presenta la figura de esta santa, ¿no? Santa Teresa de Jornet. También, pues, enviamos nuestra, pues, podríamos decirlo, felicitación a las hermanas de los ancianos desamparados, que hacen vida también en nuestra diócesis, a quienes también, pues, hoy, pues, extendemos nuestra oración y sobre todo, pues, nuestro, nuestra felicitación por celebrar hoy su santa fundadora, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Hay una frase muy importante que ella utiliza, que es, Señor, ¿qué quieres que haga por ti y mis hermanos? Entonces, es algo que debemos todos los cristianos pensar. ¿Qué quiere el Señor que hagamos por los demás? Bueno, empecemos hoy con una frase de Benedicto XVI, que nos va a introducir en este programa y que, pues, va a ir llevando la sintonía de este programa. La vida de la iglesia siempre está fundada en Cristo. Entonces, el Papa Benedicto XVI, el 27 de marzo del 2006, va a decir, ¿qué quiere decir construir la casa sobre la roca? Construir sobre roca quiere decir, ante todo, construir sobre Cristo y con Cristo. Una palabra que es bastante interesante porque siempre se nos ha dicho construir sobre la roca. Y el que construye sobre la roca sabe que sus cimientos van a estar firmes y no se van a mover. Vendrán tempestades desde el canto, vendrán lluvias, vientos, incluso mareas, pero no se va a caer. Porque es Cristo el que sostiene, en este caso, a la iglesia y el que debe sostener a cada cristiano. Solo si construimos sobre él. Fíjese que es claro también, o se presta esta frase para ver la vida de esta santa, ¿no? Santa Teresa, ¿no? A pesar de su inquebrantable salud, pues, nunca dejó de mantener su fe firme y su vocación firme. Y, bueno, la llevó a ser un ejemplo de vida y de santidad para muchas otras mujeres. Y hoy también se nos invita a nosotros a poner esa casa firme sobre la roca, ¿no? Bueno, pueden seguirnos a través también de la www.radionatividadtv.com A través también de los números telefónicos 0424-7041-4030 O pueden hacer sus llamadas también al 0276-3431-662 Hoy, pues, tenemos un programa lleno de formación y también de información Lo que va realizando nuestra diócesis Lo que va realizando la pastoral juvenil de nuestra diócesis Que esta semana ha estado muy activa Y ha estado, pues, realizando una cosa muy interesante En dos poblaciones de nuestro estado Como lo es San José de Bolívar y Kenikea Entonces, vamos a un corto musical Y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo Un hombre quiso edificar En una playa junto al mar Piedras acarrió Muros construyó Y en la blanda playa Su casita levantó Llegó la lluvia y el temporal Vinieron grandes olas del mar El agua salió La playa inundó Se llevó la casa Y aquel hombre fracasó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Un hombre sabio fue a construir Sobre una roca que había allí Y le dijo a Dios Yo soy tu albañil Y tú el arquitecto Que me debe dirigir Vino la lluvia y el vendaval Vino el torrente con su caudal Por más que empujó Con mucho furor La roca de Cristo Los embates soportó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Vira por ti y cuando te encuentre Te cargará feliz en sus brazos Configurando pastores Continuamos con más de su programa Configurando pastores Y como todos los viernes Pues vamos a compartir un poco La catequesis Que el Santo Padre Nos ha dirigido en la audiencia General En el aula Pablo VI Este miércoles 24 de agosto del 2022 La catequesis lleva por nombre Los dolores de parto de la creación La historia de la criatura Como misterio de gestación Empieza diciendo El Santo Padre Hace unos días celebramos La asunción al cielo De la madre de Jesús Este misterio ilumina El cumplimiento de la gracia Que configura el destino de María Y también ilumina Nuestro destino El destino es el cielo Con esta imagen De la virgen Asunta al cielo Quisiera concluir El ciclo de catequesis Sobre la vejez En occidente La contemplamos Elevada hacia lo alto Envuelta en una luz gloriosa En oriente Se le representa Tendida durmiendo Rodeada de los apóstoles En oración Mientras el Señor resucitado La sostiene en sus manos Como a una niña La teología siempre ha reflexionado Sobre la relación De esta singular asunción Como con la muerte Que el dogma no define Creo que sería Más aún importante Explicitar La relación De este misterio Con la resurrección del Hijo Que abre el camino A la generación De la vida Para todos nosotros ¿Qué piensas Juan José De esta primera parte De esta catequesis Del Santo Padre? El Santo Padre Viene hablando Jefferson poco a poco Sobre la vejez Su significado Su valor Que no hay que despreciarlo No hay que menospreciarlo Porque en muchas sociedades Incluso en la nuestra Nuestros adultos mayores Están siendo como desplazados Se sienten como En un lugar Que no les corresponde Y el Papa quiere rescatar Esta veneración Esta importancia Que tienen En cuanto a su experiencia Su amor Incluso los llama Los maestros De la ternura Una cosa impresionante Y luego quiere ver O que en esta Cada última catequesis En torno a la vejez Ya quiere Darnos a conocer Lo que viene Después de la vejez Ya Él lo dirá Unas palabras más adelante No las vamos a todavía Adelantar Pero él quiere mostrarle Que lo que viene Después de la vejez Es más grande todavía Entonces él quiere Ir poco a poco Rescatando esto El teoría impresionante Que tienen Y también Un poco Toma Parte de lo que es La asunción De la Virgen María Al cielo Y empieza a hablar Como la veneración Tanto en Oriente Como en Occidente Y que también Es el destino De todos nosotros Si creemos en Cristo Y como lo dice muy bien Lo mejor de la vida Está por verse Está por venir Está a punto Entonces ya llegará El momento Donde veremos A Dios cara a cara Y eso es lo que Él quiere destacar Y es por ello Que sigue diciendo El Santo Padre En referencia a esto Podríamos decir Siguiendo las palabras De Jesús a Nicodemo Que es un poco Como el segundo nacimiento Si el primero Fue un nacimiento En la tierra Este segundo Es el nacimiento En el cielo No es casualidad Que el apóstol Pablo En el texto leído Al principio Hable de los dolores De parto Así como en cuanto Salimos del vientre De nuestra madre Seguimos siendo nosotros El mismo ser humano Que estaba en el vientre Y así después de la muerte Nacemos al cielo Al espacio de Dios Y siguiendo Siendo nosotros Lo que hemos caminado Por esta tierra Fíjense que El Santo Padre Pues enfatiza Lo que decía Juan José ¿No? Nacemos o venimos De nuestra madre Pero luego de la muerte Pues nacemos A la vida eterna ¿No? A la vida con Cristo A la vida con Dios Que es pues Precisamente Resucitar con Él Resucitar con ese Cristo Que padeció en una cruz Pero que luego Pues también Nos dio la salvación Por medio de esa cruz Y nos hace nacer De nuevo con Él Luego dice La experiencia De los discípulos A los que se les aparece Durante 40 días Después de la resurrección Nos dice El Señor Les muestra Las heridas Que sellaron Su sacrificio Pero ya No son Las Ya no son La fealdad Del desaliento Dolorosamente Sufrido Ahora son La prueba Indeleble De su amor Fiel Hasta el final Es bien interesante Lo que nos dice El Santo Padre Que nos invita A todos A la reflexión Primero particularmente Dándonos cuenta Que el ser Que exista en la tierra Filosóficamente hablando Este Es el mismo Que va para el cielo A veces pensamos Que Que nosotros Somos unos aquí Y luego cuando morimos Y resucitamos O vamos al cielo Somos distintos No Él hace énfasis en eso Es exactamente El mismo Y esto lo vemos En el Señor Jesucristo Resucitado Entre los muertos Que muestra Sus manos Muestra sus llagas Muestra su costado Y es soy yo Es el mismo El mismo que pasó Por la cruz Sino que glorioso Resucitado Entre los muertos Dándonos una esperanza Viva y cierta No como No como una religión Que cree En la muerte O el sufrimiento Que tiene la última palabra No Más bien Como Aquella creencia Que nos da más bien La esperanza Una vida futura Una vida gozosa Una vida en Dios Que es lo más importante Una vida gozosa Por eso El resucitado Vive en el mundo de Dios Donde hay un lugar Para todos Donde se está formando Una nueva tierra Y se está construyendo La ciudad celestial La morada definitiva Del hombre No podemos imaginar Esta transfiguración De nuestra corporidad mortal Pero estamos seguros De que mantendrá Nuestros rostros Reconocibles Y nos permitirá Seguir siendo humanos En el cielo de Dios Nos permitirá participar Con sublime emoción En la infinita Y dichosa Es soberancia Del acto Creador De Dios Cuyas interminables Cuyas interminables Aventuras Viviremos En primera persona Es bien interesante Porque nos damos cuenta Que el Santo Padre Quiere darnos también A conocer La creatividad De Jesús Cuando Jesús Habla del cielo De esto mismo Que estamos hablando De nosotros hoy Que Él también Hace en su catequesis Darnos cuenta también De Jesús Que describe el reino De Dios Con imágenes Muy sencillas Y simples Para nosotros Lo hace Como un banquete De bodas Como el evangelio De hoy También El de las vírgenes Sensatas Y las vírgenes necias Como una fiesta Para los amigos Como un trabajo Bien hecho Y como una buena cosecha Él va marcando El reino de Dios Él va marcando El cielo Como estos ejemplos Que son muy sencillos Para nosotros Muy de nuestra vida Cotidiana Para darnos cuenta Que si bien El cielo es extraordinario También es una felicidad Que podemos comparar Aunque en una escala Con las de la tierra Y Él nos quiere para Él Nos quiere para Para Dios Para eso Hay que morir el mundo Para nacer en Dios Para nacer en Dios Y para tomar En serio Las palabras evangélicas Sobre el reino Sobre el reino Permite que nuestra sensibilidad Disfrute Del amor activo Y creador de Dios Y nos pone en sintonía Con el destino Inédito De la vida Que sembramos En nuestra vejez Queridos amigos Y me dirijo A los A los A los viejos Y a las viejecitas En nuestra vejez Se agudiza La importancia De tantos Detalles De los que Compone La vida Una caricia Una sonrisa Un gesto Un trabajo apreciado Una sorpresa inesperada Una alegría Hospitalaria Un vínculo Fiel Lo esencial De la vida Lo que más Apreciamos Al acercarnos A la despedida Se nos hace Definitivamente Claro El Papa Es bastante claro Jefferson Yo creo que Todos estamos De acuerdo Con que Los adultos Mayores Los ancianos Como dicen Los viejos Y las viejecitas Con unas palabras Muy particulares Muy suyas Quiere que Los ancianos Los adultos Mayores Transmitan Su experiencia Transmita Lo que ellos Han vivido Lo que ellos Han conocido Lo que ellos Han recorrido A lo largo del camino Se lo enseñan A los jóvenes A los adultos A los niños Porque no podemos Dejar de lado O siquiera Desechar Lo que ellos Han hecho Sino más bien Aprender Aprender De sus trufos Como también De sus derrotas Aprender de sus alegrías También como De sus tristezas Aprender de ellos Para que nuestro futuro Este iluminado Por su experiencia Del pasado Marcada por un presente Que lleva esperanza Y eso lo podemos hacer Escuchándolos Y no despreciéndolos Como a veces Nos lo propone La sociedad Como a los abuelitos Que a veces Sin ánimos De criticar También arrumbamos Como en una esquina Sino que más bien Aprender de ellos Para vivir De su sabiduría También En el capítulo 21 de San Juan Jesús Hace un poco De pescado Y se lo ofrece A los discípulos A los apóstoles Este gesto De amor Solidario Nos permite Vislumbrar Lo que nos espera Al cruzar A la otra orilla Si queridos hermanos Y hermanas Sobre todo Vosotros Los ancianos Lo mejor De la vida Aún Lo tenemos Que ver Pero somos Viejos Que más Tenemos que ver Lo mejor Porque lo mejor De la vida Está aún Por llegar Esperamos Esta plenitud Esperamos Esta plenitud De vida Que nos espera Todos Cuando el Señor Nos llame Que la madre Del Señor Y nuestra madre Que nos ha Precedido Al cielo Nos devuelva El Estremecimiento De la espera Porque no es Una espera Anestesiada No es Una espera Aburrida No es Una espera Con Estremecimiento ¿Cuándo Vendrá Mi Señor? ¿Cuándo Podré Ir allá? Un poco De miedo Porque este Pasaje No sé Lo que Significa Y pasar Por esa Puerta Da un poco De miedo Pero mientras Este Mientras Está la mano Del Señor Que te hace Avanzar Y una vez Atravesada La puerta Hay fiesta Tengamos cuidado Queridos viejos Y queridas Viejitas Tengamos cuidado Él nos espera Solo un paso Y luego La fiesta Así termina El Santo Padre Esta catequesis Y es muy bonito Sus palabras Que dice fiesta Nos espera La fiesta Y a veces Pensamos O podemos Tener la tentación De pensar Que el cielo Es aburrido Que el cielo Es monótono Y que el cielo Siempre es lo mismo Pero no Al fin y al cabo El cielo Es fiesta Y es lo más bonito Que nos puede Que podemos También pensar Hoy Y luego Darnos cuenta Que el Papa Lo dice No es una espera O no puede ser Una espera Aburrida O quieta Sino más bien Una espera En Dios Alegre Que da un paso A la eterna fiesta ¿Quién no le gusta Una fiesta? Todo el mundo Por eso pues vamos A escuchar Otro tema musical Para también Vivir un poco Esta fiesta Que nos invita El Papa Pues en Cristo Jesús A vivir cada día ¿No? Continuamos Continuamos Con más de su programa Cuando el reloj Nos marca Las 4.40 De este viernes 26 de agosto Como todos los viernes Pues Hemos hecho Esta Este estudio Esta formación De esta carta apostólica Recién salida Del Santo Padre Como es la De Siderio De Siberabi Pues Dedicada A la formación litúrgica Del Pueblo de Dios Y este viernes Pues vamos a seguir Este Compartiendo Algunos de sus artículos Y pues también Profundizando un poco Sobre esto Sobre el aspecto Y la importancia De la formación Litúrgica En los fieles Entonces Nos remontamos Al artículo 21 Encontrándonos Ya en el Número Número 21 De esta carta apostólica Que el Papa Que el Papa Que el Papa Ha dedicado A la formación Litúrgica El numeral 21 El numeral 21 Nos dice Sin embargo Tenemos que tener cuidado Para que el antídoto Para que el antídoto De la litúrgica Sea eficaz Se nos pide Redescubrir cada día La belleza De la verdad De la celebración Cristiana Me refiero Una vez más A su significado Teológico Como ha descrito Admirablemente El número 7 De la Sacrosantum Concilium La litúrgica Es el sacerdocio De Cristo Revelado Y entregado A nosotros En su Pascua Presente y activo Hoy A través de los Signos sensibles Y esto es bastante Importante Porque a veces Tenemos La tentación De creer Que las celebraciones Cristianas Llámese Los sacramentos Como la Eucaristía O también Otras celebraciones También como La litúrgica De las horas Y otros encuentros De litúrgica Cristiana Es solamente por cumplir O por ir a A hacer O vivir Y ya No es solamente Ir por ir Sino saber Lo que significan A través de ellos A través de De estos signos Pues se nos transmite La gracia de Dios Y Cristo sigue Renovando Su sacrificio Hoy por hoy Aunque haya Pasado Acontecido Historiográficamente Hace Dos mil años Y eso es lo que nos invita Que es entregado El misterio Pascual El Cristo Está muerto Y resucitado Por nosotros Que nos da la salvación Y es muy Evidente En estos tiempos Y pasa A través de signos Sensibles Él lo dice El agua El aceite Vino Pan Estos Palabras En el cual Nos sumergimos En la vida De Cristo Y que importante Para ti O que tienes que opinar En cuanto a esto Jefferson Este Importantísimo Juan José Que le expliquemos A la gente Rápidamente Que es signo Y que es símbolo Eso es bastante importante Para que la gente Le quede claro Este gesto De signo Y símbolo Porque pueden escuchar El agua Y el aceite Pero que es un signo Y que es un símbolo Y así podemos entender Muchos gestos Y muchas acciones Dentro de la liturgia Y eso es muy importante No son lo mismo Aunque parecieran lo mismo No son lo mismo Un símbolo Es Tanto Puede ser como un objeto Tanto puede ser un signo Pueden ser palabras Como el credo El credo es un símbolo Que contiene Un mensaje Tiene un contenido Que Que demarca Tanto la fe De la iglesia Como algo entre la celebración litúrgica Por tanto Símbolo Es algo que contiene Un mensaje preciso Algo que contiene Una verdad de fe Sin embargo Un signo Por el contrario Ya puede ser Más que todo Un gesto Puede ser Un objeto Que representa Algo Que representa algo Por lo menos Nos damos cuenta Este Puede ser un signo Dentro de la liturgia Este Cuando Estamos Nos están bautizando Nos están confirmando Y el aceite Que nos ponen O en la frente O en la cornilla Como decimos nosotros Sobre la cabeza Es un signo Que luego va a transmitir La gracia de Dios Entonces son las diferencias El signo Representa algo Mientras que el símbolo Contiene En esencia Una verdad de fe Exactamente Dios Entonces El símbolo Es como lo dice Juan José Es algo que contiene Y luego el Perdón El símbolo Es algo que contiene Y luego el signo Es algo que me va a representar algo Por eso Vemos en la liturgia Muchos gestos Muchas acciones Que van representando Y van dando Credibilidad De una cosa O En este caso Pues La esencia De ese sacramento El sacramental Que se está realizando Y es muy importante Y lo dice ya luego En el 22 En el número 22 Que es el redescubrimiento Continuo De la belleza De la liturgia No es la búsqueda De un esteticismo ritual Que se complace Solo en el cuidado De la formalidad exterior De un rito O se satisface Con una escrupulosa Observación De las rúbricas La rúbrica Para los que Pues no saben Que las rúbricas Son unas letras Rojas Pequeñas Que están dentro De los manuales Dentro de los Libros sagrados Donde se tienen Las pautas O los pasos A seguir para la liturgia El padre No se inventa Las cosas En el momento Sino que Él sigue un patrón Y eso llaman rúbricas Cuando el sacerdote Se arrodilla Levanta las manos Las extiende Las junta Se mueve No se mueve Todo eso lo indican Los libros Entonces no podemos Caer en ese En la liturgia Como que todo se cumpla Así como Como si fuera una receta De cocina muy estricta Sino No se complace en esto Sino más bien En el transmitir La gracia de Dios Que bien tiene que cuidarse Eso no puede perderse Su belleza Su delicadez Eso no se puede perder Pero tampoco puede Caerse como Como en algo Como obsesivo Sino más bien Que presta Al pueblo de Dios Un servicio Que en este caso Es la transmisión De la gracia Que es muy importante Y esto del esteticismo De no volver Las cosas muy Si me entiende Como un Un acto armado O una cosa armada Para que se vea bonito Para que la gente Pues diga Uy que bien Sino es lo que usted dice Una cosa que transmita La gracia Que pues el sacramento Está dando En ese momento Y es algo muy importante Porque incluso Podemos creer que Si bien Hay protocolos Dentro de los actos Litúricos No es un acto Protocolar Como un acto De grado O como Una entrega De títulos Que a veces Estamos acostumbrados A decir No Es mucho más Que eso Y entonces Donde el numeral 23 Ya nos exhorte Diciendo Sean claros Seamos claros Perdón Hay que cuidar Todos los aspectos De la celebración El nombre Algunos Espacio Tiempo Gestos Palabras Objetos Vestiduras Canto Música Y observar Todas las rubricas Esta atención Será suficiente Para no robar A la asamblea Lo que le corresponde Y esto es muy importante Y es bien Bien bueno saberlo Que también hay que cuidar Los aspectos Que son físicos Y que le dan Su belleza Pero no Irnos más allá Y caer En un ritualismo Sin espiritualidad Bueno Hoy Hemos compartido Estos tres brevísimos Artículos De esta De esta carta apostólica Así como Todos los viernes Pues Ojalá Y cada uno de ellos Enriquezcan Bueno Hoy ya hemos aprendido Signos Símbolos Y rubricas Claro que sí Entonces Ya es Parte De nuestra reflexión Y de aquellos Que nos escuchan En casa Pues para ir Creciendo En ello Vamos a un corto Breve musical Y ya regresamos Con información Para ustedes Lo que está realizando La pastoral juvenil En estas comunidades De San José de Bolívar Y que ni queda Y que ni queda Fuimos enviados En natividad Continuamos 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 con más De su programa Configurando pastores Y tenemos Un pase Desde La zona de montaña Desde Kenikea Desde San José De San José de Bolívar Juvenil A nuestro hermano Darwin Díaos de dos en dos Donde jóvenes De todas las parroquias Y localidades Del Táchira Se han congregado Para tener un encuentro Cercano con Dios Para poder reunirnos Como la juventud católica Que somos En el Táchira Y en la parroquia Nuestra Señora del Rosario Cuyo párroco Es el presbítero Willy Pernilla Junto a toda su Filegresía Nos esperaba a todos Muy ansiosos Por la llegada De todos los jóvenes Que se congregaban Para este encuentro Luego de que tuvimos La misa de envío Y de bendición Fuimos enviados A las distintas aldeas De la comunidad De Kenikea Hasta el día miércoles Por la tarde Donde pudimos compartir Las experiencias De los jóvenes Que iban a vivir Una etapa Diferente de su vida Una etapa de encuentro Con todos aquellos aldeanos De la comunidad De Kenikea Muchas experiencias Muchos encuentros Muchas anécdotas Que hacían crecer A los jóvenes En experiencia Y también en sabiduría De cómo es verdaderamente La población del Táchira Luego de eso El miércoles por la tarde Retornábamos a la parroquia Donde teníamos un encuentro Con el párroco Y todos los feligreses Una gran cena Nos aguardaba también Los feligreses muy contentos Y tampoco querían despedirnos Luego de eso El jueves por la mañana La parroquia De San José de Bolívar Se preparaba Para recibirnos En su tierra Llegado el día jueves Fuimos a visitar El hogar De la casa Del carpintero Donde más de 102 abuelos Están allá Viviendo su día a día Y todos los jóvenes Del Táchira Fueron a visitar Y no solo Una visita normal Sino compartiendo Abrazos Anécdotas Llevando unos detalles Lo cual alegraba El corazón De los abuelos Que muy esperanzados Aguardaban por esta visita De los jóvenes Lo cual no solamente fue Algo gratificante Para los señores Ya que todos los jóvenes Regresaban con otra Con otra expectativa De cómo deben ser tratados Los abuelos Del abandono También que se vive A las personas mayores Lo cual hacía Sentir a los jóvenes Una nueva realidad Y darse cuenta De lo que en verdad Pasa con el abandono De los señores Luego de dicha visita Recorríamos un poco Algunas pequeñas localidades De San José de Bolívar Y el día de hoy Viernes 26 de agosto Nos disponíamos A visitar Diferentes aldeas Para poder llevar También el mensaje De la palabra de Dios Y fuimos enviados Como lo dice el título De nuestro lema De dos en dos A llevar la buena nueva A todos los Habitantes de estas comunidades Les ratifico Un gran saludo De parte de todos Los jóvenes Que están viendo Este gran campamento Del Cristo Altopana Invitando también A todos los demás jóvenes A que se animen A seguir al Señor No tengan miedo Dios es un Dios de amor Que nos espera Con sus brazos abiertos Y solamente Nosotros somos los que Debemos aceptar El llamado del Señor Bien Allí escuchábamos A Darwin Quien nos Daba estas breves Palabras Y todo este Esta actividad Diosesana Así como lo decía Juan José Que está realizando La pastoral juvenil Juan pues ya Ahí él Él habló un poco Lo que se hace Pero No está de más Que usted también Ya desde la experiencia De este campamento Pues nos Hable Brevísimo Ya nos quedan Pocos minutos Para cerrar el programa Sobre este campamento Pues podemos decir Que es una experiencia De Dios Una experiencia De Dios Que nos acerca A nuestros hermanos Y nos hace partícipes También de la acción Misionera de la iglesia La iglesia es una iglesia En salida Que compartimos Con muchos jóvenes Se comparte con muchos jóvenes Del estado Táchira Se comparte también Con las realidades Eclesiales Y se nos invita A la misión Cuando uno sale Del campamento Comienza la verdadera misión De contagiar El anuncio Del evangelio A todos A todos Cuando tú sales Dices Hay que trabajar Y lo que dice Una santa También por aquí Su frase Dice Trabajemos Trabajemos Luego tendremos Toda una eternidad Para descansar Y es impresionante Cuando tú vives Esa experiencia Quieres seguir Seguir sirviendo A la iglesia En espíritu y verdad Es así Es así como Pues también Aquel joven Que está en casa Pues también Arrieguese Y también Ya el próximo año Pues Si está dispuesto A vivir esta experiencia Pues es fácil Contactarse con Con algún miembro Voluntario Que eso en cada parroquia Pues existe Y pues Coméntele esto Que usted quiere ser Partícipe de esta Experiencia de Dios Como hay muchas más Como hay muchas más Exactamente Lo mismo pasa Con el seminario ¿No? Es también Una barca Donde uno también Se sube Y vive esta experiencia De Dios Y es lo que Pues nosotros Viernes A viernes Pues Tratamos Tratamos De compartirles A ustedes Y de invitarles También a arriesgarse Y asumir también El reto De subirse En esa barca ¿No? Bueno Fue un placer Haber compartido Con ustedes Este viernes 26 de agosto Este programa Configurando pastores Un programa pues Donde hablamos Un poco de formación Donde también hablamos Un poco De De lo que va realizando Nuestra iglesia Diosesana Y pues también Un programa Donde pues vamos Compartiendo Cada una De las experiencias Ya nosotros Casi cerrando Este mes De misiones Gracias por sus oraciones Sigan orando Por las vocaciones Sacerdotales Por los sacerdotes Por su santificación Y bueno Los esperamos Nuevamente El próximo viernes Agradecidos Juan José A ti Jefferson Por compartir Conmigo Este programa Y nos vamos Bueno Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Ha sido un placer Compartir con ustedes Que tengan Una buena tarde Sigan escuchando La mejor música La música De Radio Natividad De Radio Natividad